Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo del lugar, países continentes desde donde nos esté mirando y con usted Luis Enrique Mejía Godoy, Nica Migrante Soy. Mi familia, mi casa, mi barra y mi linda tierra, Nica Migrante Soy, orgulloso de mi raíz, y en cualquier lugar donde voy, en el alma llevo a mi país. Nica Migrante Soy Nica Migrante Soy Con la frente grande y con dignidad, cocinando, apuntando a los niños, labrando la tierra en cualquier lugar. Nica Migrante Soy, borrando frontera, concluyendo vida, con mi esfuerzo, sudor y otra vez, aporto a mi patria y a mi familia. Mi camigrante soy, mi camigrante soy Y a cualquier lugar donde voy soy nicaragüense por gracia de Dios Mi camigrante soy, mi camigrante soy Y a cualquier lugar donde voy soy nicaragüense por gracia de Dios Mi camigrante soy, azul y blanco es mi bandera Y unidos seremos más fuertes los nicas de adentro y los nicas de afuera Mi camigrante soy y jamás renunciaré a verdir a mi nicaragüense por tierra sembrada de paz y de bien Mi camigrante soy, mi camigrante soy Y a cualquier lugar donde voy soy nicaragüense por gracia de Dios Mi camigrante soy, mi camigrante soy Y a cualquier lugar donde voy soy nicaragüense por gracia de Dios Mi camigrante soy, mi camigrante soy Mi camigrante soy y a cualquier lugar donde voy Bueno, oímos algo del Luis Enrique Mejía hoy Ojalá pudiera platicar con ustedes Hoy vamos a continuar con la seguidilla Algunos dirán que es a lo mejor la telenovela Nosotros decimos, tratando de contar la verdad de la historia de Nicaragua Con el profesor Jorge Antonio Quiñones También tengo algunas otras cosas Ustedes saben que yo hago una introducción sobre la realidad política que estamos viviendo actualmente Esta vez, por un lado, hemos abusado mucho del tiempo del profesor Quiñones Sabiendo que está en problemas de salud y esto Entonces, yo creo que a veces tiene razón cuando el hombre está mal Entonces, vamos a tratar de bajar los tiempos Y 30 minutos, pues me los voy a tomar yo al final En los análisis de la situación actual Con el profesor Quiñones No es porque no iba actualizado Al contrario Por eso lo hemos buscado Y hemos pedido su contribución por el dominio que tiene de la historia Que uno no lo tiene Pero que te dan luces por donde anda la verdad La verdad nadie tiene La verdad absoluta Pero hay muchas cosas Que fácilmente encontrás Como se te diversaron Y bueno En la colonia En los conservadores En los liberales En los andinistas En todo tiempo Siempre vencedores Dar a conocer una historia Que a lo mejor nunca fue Y por eso hemos estado Todo este tiempo Con el profesor Jorge Antonio Quiñones Pero también tenemos algunas otras cosas Nuevamente salió A la palestra pública Daniel Orte Perdón Humberto Ortega Cuando nada tiene que Pitar en este partido Lo extraño es Que siempre son los mismos medios de comunicación Supuestamente opositores Los que les dan cancha A las declaraciones de Humberto Ortega Y a veces hasta pareciera Que se prestan al juego de la dictadura De decir que Toda oposición verdadera que existe hoy Es MRS Es asesino de los ochenta Y los que lo dicen Dicen que achimbiaron en los ochenta Mucho menos antes Como Santiago Aburto Y su gente Sacan las edades Le preguntaban a los comandantes Ninguno de ellos fue contra Es pura mentira Entonces todo es un cuento Armado por la dictadura Y eso es lo que vamos a A explicar Sobre Humberto Ortega El mismo Monteverde Pienso que algunos Se prestan a ese juego O algunas Sobre todo porque Ahí hay personas Que crimiadas Desde la lealtad A la oposición O sea De traición A la oposición Entonces vamos a tocar Todos esos temas Pero antes Vamos a entrar Con el profesor Quiñones Que es nuestro invitado Para después Entrar a esos temas Para cerrar Pues decidimos Dejarlo De último Porque cometimos El atrevimiento En dos o tres programas Que es cuando lo hicimos La introducción Política actual Ni siquiera le dijimos Al profesor Quiñones Mire vamos a Entrar a una introducción Política actual Sino que entre un día Y me enviaron Media hora Y yo seguí hablando Y el hombre invitado Lógicamente Tenía que estar enojado Si es el invitado Aquí ya dejémonos Solo en el tiempo De la revolución Que te metían Ay pero es por la revolución Es por la causa No, 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 no Hay que respetar A las personas Antes por la revolución Y por la causa Hasta tu mujer Se te llevaban Los comandantes Así como suena Yo lo digo Entonces vamos a Esperar unos minutos Que comience La participación La gente ya comenzó A llegar A plegarse A esta transmisión Entonces vamos a A comenzar Por la parte histórica Creo que ya vamos Recién el asesinato De Somoza Ortega Saber O yo no sé Si le ponemos Anastasia Ortega Pero hay una copia Tan idéntica Sobre todo El viejo Somoza Que fue el más Alacrán De todos Tan idéntica Que es increíble Que vos creas Pero eso dice Es increíble Que vos creas Realmente Eso Somoza Era un alacrán Sabía lo que estaba Haciendo Y vivía una vida Muy adelantada A los políticos De la época Llegó a ser general Sin pasar un curso Militar Ni guerrillero Jefe De un ejército Sin haber hecho Carrera militar Presidente Del país Con un turbio Pasado Hasta Mataperros Y ciertas cosas Que se robó En León Y corrupciones Cuando trabajó Para la alcaldía De Managua Antes de llegar A lucirse Y relacionarse Con No, ya se había Reselacionado Con ella En Estados Unidos Con la hija Del profesor De baile Bueno Pero no es el caso Creo que eso ya Lo hemos tocado Varias veces Queríamos llegar A algunas cosas Para dejar De último La situación Política Actual Pero es que A veces Aún cuando Tenemos diferencias Con el profesor Jorge Antonio Quiñones Por razones Obvias De repente Encontramos Coincidencias Dentro de la diferencia Es que esto era así No era así Pero era por esto Y de repente Nos damos cuenta Él o yo Que era por esto No por aquí Ni por allá Y eso ha permitido Tener Una relación Bonita De ocho entregas Creo que es la novena Entrega La de hoy En el sentido De venir explicando La realidad histórica De Nicaragua Y cómo De qué manera Los dueños De la victoria Se alueñan También de la historia Con mentiras Pasó Desde 1821 Con los conservadores Que eran los mismos Criollos Y todo ese rollo Nos mintieron Diciendo que Estados Unidos Había Invadido Nicaragua Con William Walker Que la primera intervención Otra gran mentira Los liberales De León En pleito Con los conservadores De Granada Contrataron Como una falange Mercenaria A William Walker A través de Byron Cole Y nada Tenía que ver Con el gobierno De Estados Unidos Eran mercenarios Privados Que los contrataron Los liberales De León Para que no nos andemos Enredando Y Daniel Ortega Sigue hablando Mierda Y ha pasado Todo un proceso De historiaje Desde los gobiernos Conservadores Desde Pasamos De chamorros De chamorros Que fueron Honestos De chamorros Que han sido Deshonestos De todo Hemos hablado De Pedro Joaquín Que en determinados Momentos No fue tan héroe Como lo pintan No lo digo yo El devenir Del programa Lo explicó O La gran hazaña Dio la mismo Hiejón Es que sabemos Que fue champú Murieron los que Tenían que morir Y Ahora vamos a entrar Porque venimos Diciéndolo Desde hace días Pero no lo dijimos Tan así Abiertamente De la Intervención Cubana En los asuntos Internos De Nicaragua De la intervención Rusa En los asuntos Internos De Nicaragua Y Triunfan El primero de enero De 1959 Fidel Castro Raúl El Che Y su revolución Camilo Asesina a dos Porque les hacen Muchas sombras Como El Che Y el mismo Camilo Los engañaron Al inicio Que se habían matado Era por el pueblo A ellos Al Che Le pasó Así los engañó Fidel Castro Así engañó También la revolución A muchos Que había que defenderla A cualquier costo Y cualquier cosa Que estaba fuera De la ley Pues era Porque el enemigo Somosista O imperialista Actuaba Ilegalmente Y por lo tanto Tenías que enfrentarlos De esa manera Y se Legitimaban Las acciones No se legalizaban Porque no había Una ley Que dijeran Esto es así Esto es así Esto es así O esto se tiene que hacer De esta y esta manera Y concluir De esta y esta manera ¿Verdad? 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 Bueno Todo ese tipo de cosas Las vamos a ver Pero vamos a ver Que dice el profesor Que es lo que me interesa Guillermo Vega Bienvenido Quítate 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 Y el gozo de la paz en tu cielo, no en paz que tu gloria ha encontrado, el trabajo es tu digno, amén. Y el honor, Jesús enseña a triunfar, Jesús enseña a triunfar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar, país o continente que nos esté mirando. Desde Estados Unidos, tierra, democracia, libertad y oportunidades, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino en hoc. Y hemos decidido hacer este programa siempre bajo la venia del profesor e historiador Jorge Antonio Quiñones, aparte de eso de ser uno de los dos nicaragüenses que entre todos los nicaragüenses del mundo habla lengua náhuatl. No confundamos náhuatl con náhuatl, que es la madre, la lengua original es náhuatl. Varias veces creo que lo ha explicado el profesor Quiñones, pero tenemos ese gusto de los dos únicos personajes que hablan lengua náhuatl de todos los nicaragüenses del mundo. Él es uno de ellos. Pero parte de un estudioso de la historia en todos los aspectos se involucró incluso en luchas que él consideró gustas en determinado momento y que después dijo esto está mal. A mí me tocó más tiempo, a él le tocó menos tiempo para decir esto está mal. Yo creo que yo estaba más adoctrinado que él. Un abrazo, profesor Quiñones. Julio César López Rugama, Donald III, Jairo. Bienvenido. José Francisco, Guillermo Vega, Francisco Martínez, Edgar Tijeras, Sergio Ergen, Irvin Lario. Bienvenido. Pues vamos a comenzar. Profesor, vaya pegándose que no lo miro. Yo no sé si se lo mandé, profe. Bueno, vamos a pedirle al profesor Jorge Antonio Quiñones que se vaya pegando porque la primera parte del programa es de él, ¿verdad? Yo lo dije antes. Bienvenido, Donald III. Bienvenidos todos. Tenemos muchos temas importantes que tratar porque una cosa es cómo nos enseñó la historia el Frente Sandinista o el sandinismo o el danielismo, no sé cuál de ellos funcionó. Por lo menos el inicial para mí era muy bueno, el de los 70. El después de 79 es que comienza a cambiar muchas cosas, a idiotizar a las personas. Hay estatutos históricos, hay plan de gobierno histórico y comenzaron a cambiarse hasta principios. Y ahí es donde yo quiero entrar con el profesor Quiñones. lógicamente la línea de trabajo e información del programa, por ser él un invitado, está en las manos de él. Entonces, él va a determinar qué vamos a hacer y por dónde nos vamos a ir. Yo creo que nos vamos a ir por lo que comenzamos, ¿no? Pero hay algunas cosas que el profesor Quiñones me mandó a decir que creo que son muy importantes. Yo quería dejarlas para después, pero si él dice que no como la derivación de la ley 840 y la reforma a la ley 800, una de mil del 2012 y las otras del 2013 que implican el empeño de la soberanía nacional a darle un favoritismo de construcción interoceánica china a través de un sujeto de mala calaña, poca catadura, conocido como Wang Yin y que ahora pretenden legalizar de otra manera y en eso entraré cuando nos toque. Pero si el profesor dice que le entremos por ahí, le entramos. No hay problema. Julio César López Rugame, JLM Mejía, un abrazo. Entonces, estoy esperando al profesor Quiñones, no sé qué pasa. Ahí lo estoy esperando porque hay asuntos importantes que tratar el día de hoy. Pero lógicamente, como él me lo pidió, vamos a tocar ese tema no como parte fundamental del hecho de la derogación porque nada tiene que ver con el Tratado Chamorro-Brien, ¿verdad? y le voy a explicar por qué. Y vamos a hablar de eso, lógicamente, pero me gustaría que hablemos de otros aspectos que se han venido tocando antes de entrar específicamente a eso que creo yo que hoy va a ocupar la mayor parte del tiempo y que no va a ser tanto lo histórico como lo coyuntural. Profesor Quiñones, lo estoy esperando, no sé qué pasa. No sé qué pasa. Vamos a ver a qué hora entra el profesor Quiñones. Bueno, yo creo que es importante ir entendiendo muchas cosas. Ayer, como que nadie me comprendía cuando hablaba y hablaba, pero que se lo metieran en la cabeza, sobre Humberto Ortega. Humberto Ortega es el estratega político en un tiempo con Toño Lacayo de todo lo que ha pasado en Nicaragua de 1990 para acá. Y en esa estrategia llegó Daniel Ortega al poder cuando ellos quisieron llegar. Cuando consideraron que era tiempo llegar, porque ya no eran los revolucionarios muertos de hambre, sino que ahora eran los empresarios con miles de millones de dólares. y de esa manera encontraron de cómo establecerse en el poder y no sólo establecerse en el poder, sino que quedarse en el poder. Pero también descubrieron como mafia que podían compartir el poder. Y compartieron el poder, lo compartieron con Doña Violeta. Doña Violeta, a lo mejor la presidenta más inocente del mundo. Presidenta, presidente, la que ha ocupado ese cargo de la manera más inocente del mundo. Posiblemente la persona mejor intencionada en la historia de Nicaragua. ¿Sí? Pero ellos rayaron todo un cuadro y entonces cuando yo encuentro la forma en cómo nos liberaron a los 222. y yo no porque era parte de ese liderazgo porque nunca lo fui. Pero dentro de los 222 venía el liderazgo principal de Nicaragua en contra de la dictadura, en contra del sistema, los jóvenes, los semijóvenes y unos cuantos viejos pendejos que la mayoría los mandaron a casa por cárcel. De los pocos de la tercera edad que mandaron a morder el leño está este servidor casi un año. El chipote y el infierno. Alberto Torre, bienvenido. Julio Javier, bienvenido. Entonces yo quería tocar esa cosa porque yo no he encontrado en la historia a alguien que se le parezca más asomoso que Humberto Ortega y Daniel Ortega de manera particular. Pero como de acuerdo a todos los estudios que se han hecho de manera responsable, el estratega político del sandino Danielismo Chayín de Humberto Ortega y Lenín Encerna con Vallardo 1 el apoyo económico que se encarga de imponer la línea de comportamiento político que tiene que tener la sociedad nicaragüense y hasta las organizaciones representativas de los distintos sectores nicaragüenses. Ese nivel de control llegaron a tener cuando no se hizo un ejército nacional cuando no se hizo una policía nacional sino que quedó a partir del 90 un ejército sandinista y una policía sandinista. Entonces es bien es bien complicado entender esas situaciones y de repente cuando los estudias históricamente al Danielismo al Chayismo al Julio Avilesismo al Chico Díaz al Horacio Rocha ese control de poderes fíjate que hasta Somoza de Báile lo tuvo menos como lo tuvo Somoza García porque Somoza García se daba el lujo de poner los presidentes que querían bajo su mando Daniel Ortega puso los presidentes que él quiso que no se han dado cuenta que todo el tiempo controló el sistema electoral y que volvió cuando él quiso volver no sé porque a veces no han querido entender y entonces el problema es cuando le tomamos odio a la dictadura y le tomamos odio de manera diferente unos de manera personal lo que quieren es vengarse venganza nada más venganza no quieren justicia otros son oportunistas se encaraman a como usted la situación y otros que tratan de hacerlo de manera consciente pensando como posición y a veces es la mejor opción y nosotros las acabamos porque nos las damos de huevones pero bueno entonces esas cosas son las que queremos tocar con el profesor Quiñones pero me llama la atención que no llega pero bueno yo voy a seguir hablando de eso el famoso monte verde cayó en un stand by en el que no levantaba cabeza ustedes lo vieron me imagino el famoso monte verde cayó en un stand by en un stand by creo que todos lo vieron al punto que se las querían dar de clandestinos y yo creo que monte verde jugó a la política tradicional con ese clandestinaje que anduvo dándole creer a la gente que se estaba haciendo un trabajo clandestino y el público era así puro gol porque había gente ahí que no son confiables para el pueblo nicaragüense y eso tienen que entenderlo fíjate que porque yo soy una de las personas que más quiero a Peraza Peraza y yo hay otros pero que no son relevantes pero Peraza Peraza y yo tenemos muchas cosas que nos diferencian política yo creo que ideológicamente no porque yo he renunciado a la ideología a lo que yo no puedo renunciar es a la política pero a la ideología yo he renunciado y entonces como somos rafla y aunque tengamos diferencias yo creo que en alguna medida ese tipo de polos se atraen y yo me acuerdo que hace dos tres semanas lo entrevisté que él decía que iba a ser un escándalo porque me había dado la entrevista porque todos tienen una línea de medios ya lo he venido explicando y creo que él mismo lo explicó si hay exclusiones y al final no pasó nada porque los medios de comunicación no quisieron que pasara nada si ya han querido convertirla en un elemento de pleito como lo hacen constantemente cuando uno se mete a rollos directamente contra la dictadura y de repente yo no sé si me está acabando la dictadura o lo que dicen ser opositores entonces aunque no estaba dentro del plan tocarlo ahorita pues vamos a tocarlo hoy me hablaba un querido profesor y no le digo profesor con mi clase en la universidad a mi en la universidad me dieron de los más sabios de este país en derecho pero me decía alguien que se fue al exilio en los 80 y tuvo 15 años en el exilio y me decía mira sacan la cuenta que eran menos de 2 millones para el triunfo del 79 cuántos nos fuimos de esos que me siguen y estuvieron ligados a las situaciones anteriores al 79 no 15 18 20 años más que yo mira chino los que salimos huyendo del 70 más todos los 80 somos como 200 mil cuando ganó doña Violeta no ganó no regresaron 8 mil según mi información habían regresado cerca de 8 mil y él dice que no regresaron 5 mil todo lo pongo en medio pues 6 mil 500 y que puede pasar con la nueva diáspora que al caer Daniel Ortega porque es evidente que la dictadura va a caer porque va a caer están jugando al papel del héroe y medio mundo esperando que se muera esa es la verdad incluyéndolo ay pues el comandante verdad en el sector de poder de las cañas huecas entonces dice de 200 mil más o menos que salimos en 79 y 80 regresamos 5 mil ¿cuánto crees que vayan a regresar ahora? si cae Daniel y me puso pensativo y me puso pensativo cuanto el grupo con más reconocimiento dentro de los 6 años de lucha contra el Ortega el de los 222 nadie reconoce más a otro grupo como ese donde estaba y está parte de la dirigencia nacional y dirigente emergente que algunos no quieren reconocer Francisco Martínez bienvenido Marlon Martínez C.R.G. bienvenido Martínez Rosales bienvenido y yo creo que este tipo de planteamientos que hemos venido haciendo del 16 de febrero que fue mi primer video una semana después de haber venido a Estados Unidos y mi comportamiento creo que sea justa al planteamiento entonces lo que alguna gente todavía no ha entendido y que demuestra la contraparte dibujadita corregida y aumentada de eso que me voy a referir es que hay gente que estuvo manipulada ideológicamente y creyendo que hacía el bien que es la mayoría del sandenín pero te encontrás a personas que no lo aceptan y solo llaman a la venganza solo llaman a seguir en el mismo plan de matarnos nicaragüenses contra nicaragüenses te das cuenta que hay algo de maldad en alguien entonces entonces ellos no hayan que hacer ahora para poder demostrarle al pueblo que no son vendepatrias y en realidad los máximos vendepatrias que ha tenido nicaragua son estos daniel ortega y su bandilla que nosotros estuvimos en el sandinismo pero en cual sandinismo y por qué tenemos autoridad moral porque nos revelamos a una de las declaradas peores dictaduras de la historia de américa latina y las arrojamos que nos manipularon si echen el clavo a los que han dirigido esa mierda por qué porque la mayoría hoy estamos apoyando esta lucha antidictadura de hoy la actual y hemos demostrado ser consecuentes en el sentido de que la mayoría de los que dicen puros de derecha no son ni el 5 ni el 4% pero a la hora que le pedís sacrificio jalea pura tapa pura tapa no sé por qué no llega el profesor Quiñones aquí por qué te Los drones creo que hay que estar convencidos de una cosa Y es que a Daniel Ortega no le interesa lo que diga la comunidad internacional No le interesa Que lo condenen, que lo expulsen de un organismo No le interesa El poder de Daniel Ortega radica, y no lo han querido entender En el control de la gente que tiene dentro del país Ahí radica el poder de Daniel Ortega Y un 20%, aparte del millón que hemos salido De la gente que está allá es posible Que tenga una manipulación política, ideológica y hasta militar Entonces, ahí donde yo miro algunas cosas Que no me tocaba ahorita, me tocaba estar después Pero estoy esperando todavía al profesor Jorge Antonio Guiñones La gente puede comenzar a manipular El día de ayer, 7 Si 7, verdad Si 7 Se derogó la ley 840 Y se reformó con dos o tres artículos la ley 800 La ley 800 Que es una ley De 1912 Que era donde se creaba el régimen jurídico y la autoridad Del manejo del canal Donde tenía grandes ventajas el gasaje en quién Durante todo ese tiempo Se evitó que alguien propusiera en Nicaragua Desde el 2011-12 La construcción del canal Cualquier potencia que fuera Porque ya le habían dado el derecho a China A través de Wang Jing Un delincuente Un contrato con una firma privada De puro gol Que ha permitido robarse tierras Y un montón de cosas De que se ofre Unmerso Un Un ¡Gracias!